Sí, yo creo que la llama del presidente Chávez se ha hecho presente nuevamente en el país, especialmente acá en Portuguesa, que es un territorio que ha sido fiel, leal y comprometido al proceso revolucionario. Ya todos nuestros equipos están instalados en los 621 centros electorales que tiene el Estado. Todas las unidades de batalla, tanto las nuestras políticas electorales, están activadas, como las fuerzas del CNE, que ya están también activadas en los centros de votación. Y nosotros felices y contentos, porque la verdad que la participación ha sido bien importante, especialmente en estos centros de votación que concentran la mayor cantidad de electores, como es el caso del Eduardo Cholea acá en Acarigua. Hemos visto cómo ha estado fluyendo desde tempranas horas de la mañana el pueblo a votar, con alegría, con entusiasmo, con toda normalidad, funcionando de manera extraordinaria las máquinas, la electricidad, la iluminación, el clima que está agradable también. O sea, toda la mesa está servida para que el pueblo de Portugués, el pueblo de Acarigua, el pueblo de Páez, el pueblo de Venezuela, vaya a ejercer su derecho al voto y pueda brindarle una vez más otra lección al mundo, de que en Venezuela la democracia es verdaderamente protagónica y participativa.